Y la captura de alias Malala, cabecilla del grupo delincuencial Los Paracos de Robledo, así como la detención de dos extorsionistas en la mayorista, hacen parte de las recientes acciones de la policía en contra de este delito. Gracias a información ciudadana, el Gaula llegó hasta el sector El Paraíso de la Comuna 7 y capturó alias Malala, un hombre de 33 años, cabecilla del grupo delincuencial Los Paracos, con injerencia en el corregimiento de San Cristóbal y en zonas como Aures, Paraíso, La Libertad y El Chispero en Robledo. Llevaba siete años en el grupo delincuencial, estaba solicitado por los delitos de desplazamiento forzado, extorsión, concierto para elengir. En febrero, este hombre logró evadir a las autoridades cuando durante un operativo, diez integrantes de esta estructura fueron capturados, entre ellos alias Monqui, cabecilla de Los Paracos, en aquel momento. Esta persona está relacionada también con un homicidio doble de dos menores de edad ocurrió en el año 2011. En otro operativo, en Itagüí, dos personas fueron capturadas cuando recibían un millón ochocientos mil pesos por parte de una de sus víctimas, a quien amenazaron con no devolverle varios elementos que le habían hurtado si no pagaba la exigencia extorsiva. Estos dos sujetos son delincuencia común, estaban dedicados al hurto de la extorsión. Los capturados deberán responder ante la autoridad competente por el delito de extorsión. Gracias por ver el video.